y con quien te han matado tío yo voy con un revólver y una pipa gris y ese fusil y otra pipa más el lobo hola chavales tío eso ha sido una liada loco tirar fuerte ahí vamos a matarnos ya que me estoy aburriendo tío eso está por ver me he quitado pinto 32 a 1 se lo ha matado hijo de puta ahí está ¿ya no queda nadie más? hombre a eso lo ha rematado que ya quedan que ya han venido ya tiros aquí con la Carolina no 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 imagínate esa creo y esa o esta nada esta nada 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 vamos al avión mario yo tenía otra creo que la ha cogido el beco llega yo digo vamos pa vamos pa nos intentan subir en cuba loco vamos a matar a este sí sí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eta guía! ¡Suscríbete! 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 Tomás, aquí estoy de fondo. ¡Esto es lo único que me queda! ¡Vale! ¡Un centímetro más para arriba, loco! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como ese Vamos para el punto, chavales Ok Buah 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 En arrière Buah 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 Easy, bro. Easy. ¿Qué cojones pasa ahí, tío? ¿Lo estáis viendo vosotros? Maravio. ¿Qué haces esto, hermano? Hay que correr ahora un poco de grieta, creo. Aquí hay, aquí hay, tranqui. Yo tengo minis también. No, yo me voy a tirar un botiquín. Solo tengo uno. Ven, Mario. Vamos en avión. Rápido. No tenía vida, ¿verdad? Si. Voy a pillar las minis y las vendas un momento. Te voy a tirar una asaltadera, eh. Tendría que matar a los siete. Tendría que matar a los siete que faltan en el beco. Tendría que matar a los siete. Tendría que matar a los siete. Tendría que matar a los siete. Ya no puedo recuperar el récord. Pero eso va a deparar la lámpara ¿Por dónde? Estoy subiendo, subiendo por ahí Quedan dos Quedan dos, te los tienes que hacer Pero María 15 Otra vez 15 bajas Ya tiene Y te ha preso a los dos, hermano, ya tenías otro video Tenemos cinco, yo me he hecho cinco Y estoy muerto Yo me he hecho a uno, lo han matado luego Vémosle pues Vaya, vaya Herbar, hubiese matado al que has matado tú Y me hubiese hecho las 16, ¿sabes? Y me hubiese hecho las 17, ¿sabes? Y me hubiese hecho las 17, ¿sabes? Y me hubiese hecho las 17, ¿sabes? ¡Jap! ¡JJAP! ¡JAP! ¡JAP! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete!